Que tenga un toque esencial, que sea como es, sin un aspecto tan normal, que a veces te la ves, que no será una cara, que nunca hay que ser solo un aroma familiar, que sea que sin miel, que sea con amor, que sigo en un cartel. ¿Cómo dices? No me funciona aunque esas flores conocidas, que van como roca por la vida, simplemente brindan. No me funciona aunque esas flores conocidas, que van como roca por la vida, simplemente brindan. No me funciona aunque esas flores conocidas, que van como ropa por la vida, simplemente brindan. No me funciona aunque esas flores conocidas, que van como ropa por la vida, simplemente brindan. Amor, todo es posible si me dejas en un lugar siempre Amor, todo es posible si me dejas en un lugar siempre Amor, todo es posible si me dejas en un lugar siempre Amor, todo es posible si me dejas en un lugar siempre Amor, todo es posible si me dejas en un lugar siempre Amor, todo es posible si me dejas en un lugar siempre Amor 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 Amor